El representante Andrés Borrero reveló chambonada en la resolución de la superintendencia para intervenir sanitas. Se nota que le hicieron a las patadas. El representante de la Cámara compartió otro rol del documento con el que la superintendencia de salud ordenó la intervención de la EPS. Ya son varios los errores que se encontraron en la resolución de la superintendencia de salud con la que se ordenó la intervención de la EPS-Saltas, que cuenta con más de cinco millones de afiliados en todo el país. Primero, la cuenta de X de médicos de Colombia puso en evidencia que en el documento aparece el nombre de nueva EPS y nueve de saltas. Ahora también se descubrió que la resolución habla de una deuda de la EPS de dos billones de millones, una cifra astronómica y completamente alejada de la realidad. Resolución que ordena Intervención de Sanitas habla de una deuda de más de dos billones de millones con la red. Eso es como 1.300 veces el PIB del país. Este tipo de errores en un documento de semejante importancia es injustificable, escribió en su Puerta X el usuario, Marius Bernaldo Cruz. El representante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Andrés Borrero, compartió el trino y expresó que se nota que hicieron esa resolución a las patadas. ¡Qué chambonada! Se nota que hicieron esa resolución a las patadas y a las carreras como retaliación a lo que estaba ocurriendo en el Congreso con la reforma a la salud. Son incompetentes hasta para ser tal. Anteriormente, la cuenta X de Médicos de Colombia compartió una fotografía en la que se ve que en una parte de la resolución no se utilizó el nombre de Sanitas, sino el de Nueva PS. En ese fragmento el texto se puede leer, por lo cual se ordena la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios, la intervención forzosa administrativa para administrar la EPS Sanitas S.A.S. y luego, en la sección de conclusiones, en el marco y la auditoría realizada para verificación de la resolución 497 de 2021, Nueva PS cumplió con el 57,6 por ciento de los estándares de administración y permanencia y registró 17 yazos. Por ese error, la cuenta de Médicos de Colombia comentó. ¿La resolución contra Zaretas usa los datos de la Nueva PS? ¿Ni siquiera se envía los documentos de sus venganzas? Inectitud total. Ahí se ve el nivel del superintendente, nombrado para hacer todo lo que le diga. En la mediocridad de la supersalud, así intervinieron el Hospital Regional del Líbano, Alfonso Jaramillo Salazar, para entregárselo al Partido Liberal y al candidato que perdió en el municipio. Solo por ese error, ese acto es inválido, no sé cuál, ente judicial puede echar abajo un atropello de estos. Sanitas no tenían ningún indicador de atención deficiente, a pesar de que el gobierno no les daba el dinero correspondiente. Aprovecharon estos meses para saquearla, comentaron algunos internautas en la red social, al ver el error. Alejandro Gaviria también notó los errores. La intervención administrativa a Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud Supersalud ha levantado una ola de críticas y cuestionamientos, principalmente por parte de Alejandro Gaviria, quien denunció un proceso apresurado y fallos notorios en la documentación por mal del acto. La autoridad sanitaria justificó su desación señalando incumplimientos financieros por parte de la EPS, incluyendo deficiencias en las reservas técnicas, un alto volumen de quejas y rectángulos de los usuarios, además de una deuda significativa que para 2023 ascendió a 2 billones de pesos. La problemática se abonda al considerar las palabras de Gaviria en su cuenta X, donde subraya que el procedimiento habitual ante situaciones similares inicia con un plan de mejoramiento. Si este lo surte efecto, se sigue con una vigilancia especial y solo en caso de que estas medidas no resulten suficientes, se produce con la intervención. Usualmente antes de una intervención se ordena primero un plan de mejoramiento, explicó, para luego añadir que en el caso de Sanitas, la prisa pareció ser el principal votor detrás de la decisión, sacrificando el debido proceso. El exministro el batizó en la arbitrariedad de esta medida, sugiriendo que podría haber otras entidades con indicadores financieros y de salud aún más preocupantes que no han sido objeto de intervención. «Estamos ante una medida arbitraria, una retaliación que pone en riesgo la vida de mucha gente», denunció Gaviria. Su crítica no solo alude a la premura y a la posible falta de equidad en la decisión, sino también a los errores materiales en la redacción del documento oficial, evidenciando una falta de cuidado en asuntos de magnitud crítica. La respuesta de Luis Carlos Leal, Superintendente de Salud, no alivia la atención, pues aunque presenta razones técnicas para la intervención, no aborda directamente las acusaciones de precipitaciones y arbitrariedad señaladas por Gaviria. La situación plantea un escenario preocupante no solo para Sanitas, sino para el sistema de salud en general, resaltando la importancia de rigor, la transparencia y el debido proceso en decisiones que afectan la operación de las EPS y, más importante, la vida y el bienestar de los usuarios. Este caso se convierte en un punto de inflexión que llama a reflexionar sobre los procesos administrativos y las medidas colectivas de todo el sistema de salud colombiano. La crítica de Gaviria pone en el foco la necesidad de procedimientos justos que no solo busquen el ajuste de cuentas financieras sino que también garanticen la integridad y la eficiencia de los servicios de salud en el país.